El secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Homero Acosta Álvarez, informó que del 18 y hasta el 22 de diciembre comenzarán las actividades del octavo período ordinario de sesiones del órgano en su novena legislatura. La primera sesión presencial tras la pandemia tiene en su agenda temas económicos y sociales con el análisis y aprobación de cuatro proyectos, como el ordenamiento territorial y urbano, la de los tribunales militares, procesos penales y el proyecto del Código de las Familias. Se presentará una APK con la actualización de las leyes orgánicas y de funcionamiento, así como una nueva página web. Estamos hablando de la ley de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, la ley del Presidente de la República, la ley del Consejo de Ministros, la ley de los gobiernos provinciales, la ley de las asambleas municipales del Poder Popular, la ley de los consejos de administración municipales del Poder Popular, la ley de revocación y la ley electoral. Las comisiones actualizarán sobre la marcha de los programas en ejecución, como la del adelanto de la mujer y sus posibilidades de empleo. El día 20, el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, el MINAGRI y el MINAL, ofrecerán a los diputados información sobre el proceso de inversiones y sobre el cumplimiento de las 63 medidas aprobadas para garantizar el programa alimentario. El 21 y el 22 será la reunión en plenario para el análisis de los dictámenes de las comisiones. También se informó sobre la marcha del proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores y de las actividades en salud a los 45 años de la creación de los órganos del Poder Popular. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.